de Colombia, bien puede ocurrir el domingo 19 de junio y en medio de la campaña, de los tumultos, de los rigores, de las prisas de la campaña ha tenido la extraordinaria gentileza de venir esta noche aquí al programa y de concederme una entrevista un gesto que yo no voy a olvidar, te agradezco de corazón por estar aquí esta noche ganes o pierdas, ganes o pierdas, no voy a olvidar este gesto que ha tenido con nosotros Rodolfo ¿Estás bien de salud? Sí, muy bien, ¿te llegaste a contagiar de coronavirus? No, a mí no me da nada ¡Ay qué bueno hombre! Nada, entonces que yo tampoco, toco madera Así fue mi papá, se murió en perfecto estado de salud Don Luis, en perfecto estado de salud, ¿pero de qué se murió entonces? Pues sí, le paró el corazón porque ya tenía el número de palpitaciones con que venía programado y se murió de muerte súbita ¿Qué es una muerte? No gasto ni un peso Una muerte perfecta, ¿no? No, y no gasto plata ¡Ja, ja, 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 gratis! Tu madre Cecilia tiene 97 años, lo que en cierto modo anuncia que tú vas a ser también, este... digamos que tienes mucha vida por delante, ¿no? Ella dice que dura 5 años más, mínimo Ojalá dure 30 años más, seguro ¿Y qué te dijo ella cuando le dijiste que quiero ser presidente de Colombia? Que era un viejo loco ¡Ja, ja, 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 ja! Un viejo loco ¿Y cómo? Lo que usted dijo ¿Usted cómo se le ocurre trabajar toda la vida para meterse en un sector de que no le van a agradecer nada? Y le dije, mamá, es que yo ya viví, yo quiero prestar un servicio, me gusta ¿Y sabe cuál es el mejor pago, Jaime? ¿Cuál? La sonrisa de un pobre cuando ve que hay algo que se preocupa por él Le resuelve a la comunidad Y él siente que esa persona le trabajó y le da un gracias con la sonrisa Es muy bonito Ese es el mejor pago Es muy bonito Es una inspiración lo que has dicho Absolutamente es cierto Porque eso no tiene valor, no tiene precio Son emociones Exacto, exacto Esa parte tuya tan emotiva, tan sentimental, ¿no? ¿La has heredado de tu mamá? De mi abuela Más que de mi mamá, de mi abuela Es que yo me crié con la abuela Y yo vivía con la abuela Como Gabo, como Gabito, se crió con sus abuelos maternos Sí, entonces ella me enseñó muchas cosas Entre esos a pensar que la única manera de volver a ser rico es trabajando Claro Y me dijo, trabaja con el pobre y te harás rico Porque pobres hay muchos Hágale productos bien hechos, bien diseñados A buen precio, buena financiación Que la sumatoria de toda esa globalización Ganándole de a poquito se vuelve un gran capital Qué sabia la abuela, qué sabia No sabía leer ni escribir Wow No sabía Analfabeta Analfabeta Y sin embargo, sabia Pero era líder natural Claro, claro Y tú crees en el más allá En una vida eterna ¿Crees que ella está en otra dimensión ahora viéndote? Yo lo que sé es que la muerte es parte de la vida Sí ¿Y qué es la muerte? Un sueño eterno Como cuando usted se acuesta y duerme bien toda la noche y se despierta Usted dice, uy, qué sueño tan rico, ¿no? Sí Lo que pasa es que con la muerte nunca se despierta Sigue gozando Sigue soñando, pero tan rico Claro, claro Sigue soñando Es una gran definición de la muerte O sea que usted no le tiene miedo a la muerte, Rodolfo, ¿no? Pues yo vuelvo y repito Es una continuidad de la vida Sí, sí, sí Y hay que verla así Y cuando usted le dijo a su esposa, Socorro Que es una gran mujer, yo la conocí hace tres años, aquí Una mujer inteligente, de carácter Va a ser una gran primera dama de Colombia Cuando usted le dijo, voy por la presidencia ¿Qué le dijo Socorro? Al principio no se entusiasmó mucho ¿Por qué? Que ella creía lo que creía mi mamá inicialmente No por influencia de ella, sino decisión de ella Después cuando vio que yo insistía en seguir en el servicio público Entonces se volvió, fue la gerente de campaña Mire, colombianos, como me dicen que yo no quiero las mujeres Que las quiero en la casa, eso es pura mentira Claro Me sacaron de contexto ¿Usted cómo entiende que si para vincularme a la política El 16 de marzo del 2013 fue que arranqué el primer acto político El primero Que fue irle a decir al alcalde la época Yo lo voy a usted a suceder Yo lo voy a suceder ¿Y qué le dijo el alcalde? Yo le dije al alcalde ¿Y él qué respondió? Yo le ayudo, le dije no, no me ayude porque mejor Mejor seamos enemigos Sí Ese día arranqué Increíble Y después ahora ella es Me retiré la empresa y ahora soy es asesor Dos horitas de asesoría a la semana Ellos manejan eso y ¿sabe qué ha pasado? Me va mejor Los márgenes de eficiencia y eficacia de la empresa son mejores No corres una campeona Pero hay mucha gente que a usted no lo conoce bien Y que lo juzga por una declaración sacada de contexto Que cree que usted es un machista Que discrimina a la mujer ¿Usted es machista Rodolfo? No, pero mire que machista primero ella Claro Hoy es la gerente de la campaña No se hace nada Todo lo que es la administración y la financiación Manear la platica de la campaña es ella Yo no me meto en eso Y lo ha hecho de maravilla Mire, pero yo quiero aprovechar El tope que da el gobierno nacional Que me reembolse En primera vuelta con 27.500 millones Y adivinen cuánto gasté 3.400 O sea, ya le ahorré los primeros 23.500 millones a los colombianos Con el solo hecho de ser austero O sea, que gastó poquito más del 10% de la torta Poquito más del 10% Y el 90% restante, ¿a dónde se fue ese dinero? Eso queda en las arcas públicas Porque ese rubro no se va a gastar Entonces queda activo O sea, que ya ha sido austero en la campaña Claro, porque no se necesita Es que nosotros hacemos una campaña de sentimientos De emociones De ilusiones De sueños Y la gente cree que yo soy capaz De hacer realidad esos sueños Y apelamos Es al imperativo categórico Cantiano No a otra cosa Me encantó Y no sabía lo que era Y fui a leer Y es así tal cual La gente tiene que identificarse Pero es una identificación Nacida de las emociones más genuinas ¿No? Sí Sí Es decir, este señor me va a cumplir mis sueños Sí Además, yo confío en este señor Si yo me voy de viaje una semana A este señor le dejaría a mis hijas Sí Estarían en buenas manos Sí Es un poco así, ¿no? Sí, sí Es confiar ciegamente en él Eso No es tanto la cosa ideológica Y eso se vuelve mesiánico Sí Y cuando se dispara No hay quien lo pare No hay quien lo pare Por eso sus contradictores, Rodolfo Dicen que usted es populista O demagogo O caudillo Es verdad que es todo eso Pues miren los resultados No me miren por lo que dicen Sino por lo que hago Será populista una persona Que recibe una ciudad totalmente quebrada Saqueada La organizamos administrativa y fiscalmente No subimos ni un impuesto Pagamos los robos Porque es que en el Estado Cuando yo llegué Estaban dos presupuestos gastados Tocó pagar Porque las cuentas estaban ejecutoriadas Pagué todo Le hice 503 obras Algunas pequeñas La mayor fue de 3 millones de dólares La mayor Esa es la verdad No había obras de mucho De más no Pero tampoco había presupuesto Y usted no quería debiarse No había, se robaron todo Claro, claro Entonces les hice eso Pagué todos los robos Déficit fiscal, Jaime Cero Cero No quedamos debiendo un peso Es que eres un empresario Esta es la ventaja De que seas un empresario Tú piensas como empresario No puedes gastar más De lo que ingresas De lo que recaudas ¿No es cierto? Sí Lo que me lleva al tema económico ¿Qué pasa con los populistas de izquierda Chavistas como Petro Como Maduro Como Alberto Fernández en la Argentina Como Correa en su día en Ecuador Como gastan más de lo que tienen Claro Va a la deuda Va o a la deuda O a la maquinita A imprimir monedas Sí, pero eso genera una inflación O la inflación Feroz Entonces la pregunta es Petro en el poder ¿Desataría una inflación feroz? Pero ella dijo Que iba a mandar Imprimir billetes Para hacer La generación De caja Para poder dar subsidio Si eso fuera así Pues que entonces Todos los colombianos Podíamos tener Una fotocopiadora Y ponernos a hacer billetes Y meterlos al circulante Como si imprimir billetes Fuese crear riqueza No, hay que trabajar Claro Si usted no trabaja No puede generar eso Porque eso es lo que hace Generar Vuelvo y repito Una inflación Que es el peor impuesto Para la gente Exacto Más humilde Más pobre Porque eso hay que pagar Asesores Y en la DIAN Y tener una mafia Y sobornar Y empezar a hacer A comprar facturas Todo lo que no hay que hacer Pero es porque el impuesto Está mal planteado Está mal planteado Hay que venderlo Si aquí en el canal Dicen que el minuto Vale a 10 millones de dólares Pues no venden ni un minuto Claro Lo que toca ponerlo Es en una cuantía Que los que necesitan vender Con posicionamiento de marca Aquí del canal Que es una gran capacidad Que tiene De meter en las neuronas Una marca Pues tiene que En la estructura de precios Del producto Tiene que estar incluido Que se pueda pagar Que se pueda Es decir que Vas a cobrar impuestos O recaudar impuestos Razonables Que no ahoguen a la gente No y que sea más fácil Pagar que hacer trampa Que buena frase Exacto Exacto Ahora Bajar el impuesto A las ventas Tan significativamente ¿Cuántos puntos porcentuales Has dicho que lo vas a bajar? Nueve 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 Eso Traería como consecuencia O como efecto Que bajaría el precio De la canasta básica De comidas y bebidas Hay unas que suben Y otras que bajan Ok Entonces siempre Cuando usted hace Una intervención fiscal Siempre hay unos ganadores Y unos que pierden Lo importante en esto Es que haya más ganadores Ojalá el 80 El 90% Pero siempre hay unos afectados Es totalmente imposible Conseguir Unanimidad En una medida fiscal Claro Porque el IVA Es impuesto Al valor agregado Y lo que vamos a Es quitarle ese nombre Y poner impuesto Al consumo Eso es lo que vamos a hacer ¿Se puede decir Antes de ir a la pausa Que con usted como presidente Los colombianos Van a pagar menos impuestos ¿El Estado les va a quitar Menos de su bolsillo? Sí Es que vuelvo y repito La gente elude Porque no es capaz de pagar Claro Las utilidades que se generan Nunca las tiene el empresario líquidas Tiene algo en la caja Y de pronto no tiene ni nada Entonces cuando llegan Los impuestos Son tan grandes Que le quitan Entre el 30 y el 40% Lo que gana líquido No es capaz de pagar Una locura Eso genera la ilusión La burla Corrupción Pero ¿Y por qué Petro Está obsesionado Con castigar Porque él usa ese verbo Castigar A los empresarios ricos Con impuestos onerosos Lo que hay es que En lugar de estar persiguiendo A los ricos Tenemos que perseguir Es la pobreza Matar la pobreza No matar económicamente Los ricos Porque si usted los persigue Termina que en 2, 3 años No hay ricos Y después ¿Quién produce? Si en la cadena de producción Está el sector privado Que es el que resiste Los impactos fiscales De las malas administraciones Y de gobernantes Ladrones, atracadores Que solamente llegan allá A Senado y Cámara A ver que se roban Ella es un gran candidato Estoy contigo ¿Sabes por qué? Porque eres un empresario Que piensa todo el tiempo Como empresario Y no como político Y porque has sabido Crear riqueza Has hecho más de 100 millones De dólares Yo te envidio mucho Rodolfo Una pausa Y regresamos Con Rodolfo Hernández Un aplauso para él Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!